Yo voy a ir al faro Eh, si la verdad Igualmente la verdad Joder si esta bajando ya la cifra eh Ya solo somos 86 Tío te imaginas que se nos pone a castear alguno de los dos Que no nos vamos a enterar porque Ya ya por eso Es que también tendríamos que haber mirado al chaval Porque me parece que si lo matas al te pagan 200 pavos Ah Pues en el anterior torneo Caía en un sitio Y la gente si iba por él le daban 200 pavos Al que lo matase Claro eso le da un poco de chicha Pero parece ser que el pavo no le llega para tanto al parneo Como que tienes una grieta Pero me han metido las grietas Pues ahora me entero Ojo Y la verdad es que no lo he vuelto a tocar Es que tío Es que si Yeray Es que sinceramente Si Yeray está out Ya pero cabrón Es que Tiene que O sea Tiene que conseguir puntos Para poder jugar torneo Es que no lo he vuelto a tocar Es que encima es muy mierda tío Porque las madres tío no lo comprenden ¿Sabes? O sea les dices que hay torneo Y te dicen pues vete a tomar por culo Te dijeron Me dijiste mamá que puedo ganar 500 euros Y te diría a ver no estés apostando por ahí Es que tío Me cago en la leche A mi no me gustaría la verdad Pero Si la verdad que sería bastante por loot Que por cierto yo te digo que llevo una mierda de loot Me he looteado 3 casas Tengo aquí a un pavo Vale vale ha pasado Ni me ha visto la verdad Tío es que el otro día lo pensé No sé por qué Estaba jugando y pensé Si se metiese a este torneo Mr. Savage ¿Sabes? Se había quedado para el pavo tío Pero es que iba Es que te juro que se había quedado el pavo Que sabrá que se estaría sacando un moco tío Pero es que no lo he querido matar Porque llevaba pistola ¿Sabes? Para lejos y pistola La verdad es que no es lo mejor Si si la verdad que si A tope con Tío Tío revolver legendario ¿Qué es esto? O sea O sea Llevo literalmente una corredera gris Y una fama es gris Entre esas cuatro casas que me he looteado Bueno Si no le quito 20 Marca, marca Si la verdad Hostia, ahora no se lo ha tocado cerca de zona Tío Te ha tocado Estás cerca de zona ¿Eh? Tú sabes Yo estoy Dominio de Doom Bueno Un parque placentero La verdad Es que no sé por qué Cambian el nombre Sinceramente Es igual que lo de finca frenesi ¿Sabes? Aunque sea la granja O todos lo llaman ahora Granja o finca frenesi Pero tío Nadie lo llama Es que no sé ni cómo se llama Ah vale Ya no está Ahora están las industrias Stark Vale Lo bueno es que tengo Granadas De impulso De estas Que pueden ser muy buenas Para pillar la altura al final Si Hostia Es que los repollos son la hostia Es que fuera broma Si No sé Tú sabrás Hombre Si la vas a jugar Todo chill Tío La puedes ganar fácil Por zona Bueno Me ha tocado Lanzavendas Ya Pero lo dejo Por cuatro minis Y unas vendas No Llevo ahora mismo Escopeta de corredera Gris Fusil azul Dos granadas De impulso Y lanzavendas Pero es que lo he dejado Por cuatro mil Pero es que sinceramente Tampoco creo que Pues a mí me está pegando fuerte Yo no he llegado todavía Señorío Eh pero poca broma Queda poca gente Lo que pasa es que el ley Yo creo que va a ser durísimo No tío Tío 450 130 60 La verdad es que no voy a mí mejor Es que tío Es que llevo toda la partida Corriendo tío Que ha habido un pago que ha pillado Grito al lado mío Yo también llego eh Pero Me ha pegado Yo estoy ahora mismo O sea el señorío de la sal Pues ahí Prácticamente O que hay dos pavos ahí pegándose O que está en modo payaso la gente Sí De hecho me está disparando Ahora mismo a mitos lo vi Es que no me lo puedo creer O que es el señorío de la sal Claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha ganado? No me lo puedo creer, Alonso. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Haz de spam, haz de spam. ¿Qué es esto?